Bueno, vámonos al siguiente tema rápido antes de... Y el siguiente es que el gobierno de Sheinbaum pagó 7.2 millones de pesos a cada médico cubano. Eso no se los paga ni en toda su vida a los médicos mexicanos. Con la llegada de la pandemia, el gobierno federal contrató a médicos de Cuba, supuestamente para ayudar al personal de salud en México en la lucha contra el virus. La administración obradorista no ha querido transparentar el contrato que tuvo con los médicos cubanos que vinieron a México. Se sabe, sin embargo, que se gastaron alrededor de 500... No, perdóneme. Que llegaron alrededor de 500 médicos de Cuba, los que llegaron a la Ciudad de México, donde supuestamente ayudaban a atender el coronavirus. Mire, yo tengo parientes médicos. Muchos, muchos parientes míos son médicos. Y me platicaron que los médicos cubanos eran verdaderas vascas. Tienen la peor preparación que usted se imagina. Bueno. De acuerdo con un contrato del gobierno de la Ciudad de México, solo 52 personas estuvieron clasificadas como personal médico. Esto según información revelada por Arturo Herrera, conductor del México informado. Datos revelan que por la brigada de 52 médicos cubanos, la administración de la señora Claudia Sheinbaum gastó 375 millones de pesos. En solamente 52 médicos, se gastaron 375 millones de pesos. Lo que significa 7.2 millones de pesos para cada médico. ¿Cómo se le llama eso? Es una ratería. La señora Sheinbaum es una ratera. Está haciendo su marranote para, según ella, ser candidata presidencial. Así como hizo su marranote el cerdote López Obrador. Y ahora ya normalizaron la participación del crimen organizado y el narcotráfico. Por eso está desatado el crimen y el narco en la Ciudad de México, en donde le gusta, en Chiapas, en todos lados el crimen organizado está desatado. ¿Por qué? Pues porque es el que está financiando a los gobiernos. Dejémonos de hacer tontos. Son criminales. López es un criminal. Aunque a toda la bola de chairos que están aquí, les arda ya sabe qué cuando lo decimos. Vámonos a los comentarios. Guadalupe Portilla, señor alemán, López no sabe lo que es gobernar. Nunca ha sabido nada, ni qué gobernar, ni nada. Es un vividor, simplemente. Jorge Strick Genius. Saludos, señor alemán. Jorge Strick Genius ha de ser, ¿no? Espero haberlo pronunciado correctamente. Ya sabe que mi inglés es bastante malito. Mary Espinoza, señor albán, salúdeme. Ya me lo merezco. Mary, le mando un gran abrazo. Y no se enoje porque a veces no podemos saludarlos a todos. Le ofrezco una disculpa, pero por lo pronto hoy, Mary, un gran abrazo. Guadalupe Hernández, si quieren su chileganzo. Vámonos, chileganzo, para los chairos que están ahí, muele y muele. Todos se ponen bien rabiosos. Ahí están, muchachos chairines. Miren, me lo han platicado, pero dicen que la colita del chileganzo. Con Coral 21 nuestra inteligencia se mide en terabytes. La de los chairos en kilobytes. No, bueno. Chingón. Gio, siempre han estado bravos los chairines chileganzo y anillo para el dedo. Carayos. Anillín, ya les puse ahorita el chileganzo. Ahí está, el chile. Ok, en el chile grande. Digo, también ahí está, mire, ahorita se lo ponemos. Ahí está, mírelo, ¿eh? Y además bien rojito. Guadalupe Hernández. ¿Y qué hicieron de los fideicomisos? Gran comentario, ¿no? ¿Y qué hicieron con las pipas? ¿Y dónde están los corruptos del fideicomiso? ¿Y los corruptos del aeropuerto? No, bueno. Rivera Rivera, fideicomisos en las cuentas privadas de los tribagos, claro. Pero, mire, estos sátrapas, rateros, ladrones, tienen el dinero en algún paraíso fiscal. Se lo están chingando permanentemente. Y va a aparecer en algún momento. Viviana, no se preocupe, ya va a aparecer. Nando Saraloya, espero haberlo pronunciado bien, desde Zapopan. Nando, le mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros allá en Zapopan. Miguel Ángel Rubio. Si el constructor del REPSAM en 208 años, imagínese a López Cadena Perpetua, claro. A López, a Sheinbaum, a Mario Delgado, a Monreal, a todas esas ratas de alcantarilla. Carmen Mendoza, saludos a todos los de la comunidad. Que Dios los bendiga siempre de parte de Carmen Funes. Le mando un gran abrazo, Carmen. Y a Carmen Funes también. Antonio Aguirre, hola, señor alemán. Es dedo para el anillo para los charos y su presidente. Saludos desde Tlaxcala. Charos, va de nuevo. Para el dedo, digo, para el anillo. Guadalupe Portilla, señor alemán. También hay que encarcerar a... Ándele, Gatel, claro, Guadalupe. También, pinche Gatel. ¿No? Todos ellos son criminales. Y van a ir a parar a la cárcel. Va a ver. Yo sí creo en la justicia histórica. ¿Qué más? Vamos a ver estos moneros. Un pelado dijo, a puro pentonto le da el virus, pero se enfermó y entonces dijo, cuídense, ya está agarrando parejo. No, pues sí. Ahí está el gran Magú. Tomen su detente y corran a la escuela, niños. No, pues sí. Ahí están los detente. Cuba. No, pues sí están. Imagínense, miren nada más cómo están. No. Ahí están. En sus marcas. No, bueno. Tontos. Querido, ¿qué? Diario. Una de las cosas más tristes de esta pandemia es no poder acompañar físicamente a tus amigos en su dolor. Pues sí. Ese es para los niños con cáncer, supongo. 62 años de adoctrinamiento revolucionario y no saben lo que es patria o muerte. No, pues no. El peso de la ley. 208 años. Directora del metro de la Ciudad de México. Como si nada. No, pues sí. La justicia selectiva. Sembrando ojeriza. Yo ya no me pertenezco. Cualquier queja con la historia de bronce. Tomala, güey. Secretaría de Hacienda. Ya se va. Este señor que sabe cuánto salmón pedía para una comida. En creo que tres meses se comió 200 kilos de salmón. No, bueno. Veintiséis muertos y no hubo charolazo. Tres mil setecientos cuarenta y cinco víctimas. Doscientos cinco años de cárcel. Veintisiete muertos. Corcholatazo. Slim paga. No, pues sí. ¿Cómo ven? No, bueno. No tienen madre. Ahí está. Otro. Puro COVID. Puro COVID. Puro COVID. Disculpe, ¿en qué parte de la pregunta dice que vas a juzgar a los expresidentes? Consulta popular. No, pues en ningún lado dice. Anotado. Otro aspiracionista. Yo también quiero, dice. Marcelín. Marcelín. ¿Qué más? Muy bien. Ya nos vamos. Pásenla bien. Nos vemos y nos escuchamos todavía el día de mañana. Gracias. Adiós. 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 Adiós.